Hay animales que muchas veces se comportan mejor que algunos humanos. Chequen este video. Está hermoso. Me encantó. ¿Y por qué no come? ¿Qué está esperando? Vamos a orar. Ay, mi vida. Vale, gracias por esos alimentos. Gracias porque Blue es un perro bueno, obediente, inteligente. Bendícelo, Señor. Y permite que estos alimentos de Blue sean de bendición. No lo puedo creer. Te lo suplico y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, mi vida. Muchas felicidades. Qué bello, Blue. Gracias. 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 Gracias.